Si yo me hacen fuerte, vine ahí Si yo me hacen fuerte, vine ahí Si yo me hacen fuerte, vine ahí Si yo me hacen, si yo me hacen, everybody Si yo me hacen fuerte, vine ahí Si yo me hacen fuerte, vine ahí Si yo me hacen fuerte, vine ahí Díselo, niño ¿Qué importa el dinero? Si todo lo que quiero Y es tener contigo un amor sincero Te doy todo mi fuego, mami, te veo fría Te paras siempre tuyo y que tú seas mía Un amigo como tú vale más que vivir Pero muchacha no se apala, solo damos ti No estoy desesperado, ya me quedé cerroquiao Y ahora vale, te convío a ver que estoy pegado Yo, hey, vamos que estoy pegado No estoy desesperado, ya me quedé cerroquiao No estoy desesperado, ya me quedé cerroquiao No estoy desesperado, ya me quedé cerroquiao Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chico. Gracias. Chico. 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 ¡Gracias! ... ... ... ... ¡Gracias! ... ... Chacuma, ha venido con tu voz tru. Chacuma, ha venido con tu voz. Chacuma, ha venido con tu voz.